Hola amigos de YouTube, quiero compartir con ustedes esta noticia del 17 de diciembre de este año. La nota es de la página The Times of India y tiene como título Cabezas globales resuelven para un nuevo orden mundial. Traducí esto al español y dice La quinceava Conferencia Internacional de Presidentes de Tribunales del Mundo organizada por la Ciri Montessori School concluyó el martes con 245 participantes de 60 países. Acordaron la constitución de un nuevo orden mundial eficaz para el desarrollo sostenible. La demanda fue hecha por educación, la paz y el respeto a todas las religiones por promover la unidad entre los seres humanos expresando la necesidad de formar un gobierno mundial y policía mundial. El fundador de CMS dijo que un parlamento mundial ayudará a deshacerse de las reservas de armas nucleares del mundo. Voy a mencionar a algunos de los asistentes a esta conferencia para que se den una idea del tipo de gente que asistió. Agustín Segreán, presidente del Tribunal Constitucional de Rumanía Rudy José Flores, presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia Jerome Quitoco, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Democrática del Congo Gonzalo Miguel Hurtado, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia Adel Omar Sherif, vicepresidente del Tribunal Superior del Tribunal Constitucional Supremo de Egipto César Suárez Saavedra, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia además de una larga lista de jueces de países como Argentina, Paraguay, Perú, Brasil, Ecuador y Chile Orlando Guerrero Mayorga, secretario general de la Corte Centroamericana de Justicia Simonet Alexander, presidente adjunto del Consejo de Jueces de Tribunales de Ucrania Juan Manuel Matera, coordinador académico de jueces latinoamericanos Voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedan ver la lista de todos los asistentes a esta conferencia Cabe mencionar que esta conferencia fue organizada por este individuo de la India, Gagdish Gandhi quien es el fundador de la Siri Montessori School, que es la escuela más grande del mundo Estuve investigando sobre este individuo y esta escuela que él maneja y parece que en esta escuela adoctrinan a los estudiantes con esta filosofía de que es necesario el gobierno mundial y parece que también les imparten algún tipo de espiritualidad Resulta muy interesante que el logotipo de la escuela adopte el simbolismo de la antorcha El simbolismo de la antorcha tiene un completo significado ocultista La antorcha hace referencia a Lucifer, el portador de la luz La antorcha representa la luz, la iluminación Yo estoy convencido de que este individuo, una de dos, o es miembro de la masonería o es miembro de la teosofía Y eso explicaría el por qué este individuo incorporó el simbolismo de la antorcha Esto explicaría por qué este individuo está trabajando para crear un gobierno mundial ¿Por qué este individuo adopta el simbolismo de la antorcha? ¿Por qué este individuo organiza este tipo de conferencias con personajes poderosos para discutir la creación de un gobierno mundial, un parlamento mundial y una policía mundial? Hay un trasfondo espiritual que es el que está detrás de estos mazones Hay algo que los está guiando No se trata simplemente de mazones queriendo dominar el mundo Hay un trasfondo espiritual detrás de esto Este es un recorte del periódico de la conferencia del año pasado Solo la gobernanza mundial puede resolver los problemas globales Solo la gobernanza mundial puede resolver los problemas globales He aquí el gran engaño del nuevo orden mundial Estos agentes, amigos míos En los próximos años Van a pedir a gritos Este nuevo orden mundial Estoy hablando de líderes políticos Líderes religiosos Líderes sociales Todo mundo Va a pedir este nuevo orden mundial Pero Se trata De agentes luciferinos Que están infiltrados En todas partes Para guiar a las masas Hacia este gobierno mundial Hay un trasfondo espiritual Que está detrás de todo esto ¿Qué está guiando? ¿Qué está detrás de estos personajes? Hay una fuerza oscura Hay una fuerza oscura guiando a estos personajes No por nada Están trabajando para un gobierno mundial El gobierno mundial, amigos El que está profetizado en la Biblia Guiado por el anticristo Todo esto puede parecer muy extraño para muchos Pero La realidad es más extraña que la ficción Agentes luciferinos Trabajando Para crear un gobierno mundial Bajo el mandato del anticristo Los invito, amigos A que vean mi documental Ahí ya hablo Sobre el trasfondo espiritual Que guía A estos personajes Y bueno, amigos Los quiero invitar Si son nuevos a mi canal A que se suscriban Y los quiero invitar también A que miren mis videos anteriores Amigos míos Los miro pronto Con un video nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.